Es un festival que viene creciendo, viene creciendo en lo que son los aspectos tecnológicos, el manejo de la tecnología, en lo que es la elaboración de guiones, en la diversidad de temática. Hoy estamos aquí en el Aula Magna, en la mañana con 20 cortometrajes de fisión, creados por niños y niñas de cuarto a sexto años. Tenemos gente de escuelas rurales, de escuelas urbanas, de escuelas especiales, de los colegios privados, en lo que va a ser el desarrollo del festival, que eso es hoy y mañana, en el horario de 8.30 a 11.30, a la tarde de 13.30 a 16.00 aproximadamente. Bueno, con las producciones, los niños previamente tienen que trabajar todo lo que es la interpretación, por eso el lenguaje audiovisual entra como un lenguaje más al aula, no como un recurso didáctico, como tradicionalmente lo hacíamos, sino que entra como un lenguaje que hay que enseñar a leer y a escribir. Bueno, y las escrituras son justamente estas producciones que hoy vemos en pantalla. Los niños, dentro del festival, lo que hemos desarrollado son cuatro categorías, ficción, animación, documentales y género libre. Y en el género libre entra publicidad, videoclip y otros. Y llevamos ya más de 300 cortos en pantalla. ¿Cuántos son los trabajos que se presentan en este festival? Son 60 y están presentes las cuatro categorías. Desde luego que los preferidos por los niños y por los docentes también, es ficción y género libre. La particularidad de este festival hoy es que se presentan, y acabamos de ver por ejemplo con el inicio, cortometrajes elaborados en inglés, hubo en guaraní, en portuñol y por supuesto que en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!